2. Aquella mañana en el patio, un niño estaba jugando solo, mientras que otro se escondía detrás del árbol. El chico que estaba detrás del árbol empezó a insultarle. ¡Desgrasado! ¡Cállate la manteca! El niño se acercó donde estaba el árbol y le respondió. ¡Payaso! Así que de repente empezaron a pelear. En aquel momento apareció la directora. ¿Qué está pasando aquí? ¡Poder, Raúl! ¿Qué va? ¡No es más adiricio! ¡Eh! ¡Hoy a caer esa pepino que tienes, eh! ¡La que ha estudiado pequeña! ¡Sí, mira! ¡Eh! ¡Qué pareció!